El Pep ¿Qué es el Pep? Bueno, sustituir el Pep será muy difícil porque va a dejar un nivel altísimo y siempre buscara la comparación Se habla en su perfil y probablemente aconsejado por el Pep podría ser el Pep si el club busca una línea diferente es mucho más difícil pero venga que venga aparte de estar más afortunado de tener la suerte esa que siempre se necesita para conseguir las grandes citas un poco de restura en uno de sus hombres jugadores importantes Messi, Xavi, Iniesta jugadores que quizá se quedaron un poco fatiados no solo físicamente sino incluso mental y emocionalmente pero hizo todo por ganar y creo que mereció ganar y pasar a la final pero en futbol pasan muchas circunstancias que te lo impiden bueno como se dice en esto en la vida y generalmente en el futbol también al ritmo es lo repuesto y entonces se tiene que centrar en el que venga y bueno y se da de alguna manera una motivación porque también con cualquier entrenador se convierte en una rutina un trabajo diario, tantos años por eso los ciclos tienen que ser más bien cortos y perdía muy claro que cuatro años es suficientemente tiempo ya para para volver a empezar a motivar a otra gente y con otro tipo de argumentos consejos bueno yo os diría de entrada intentar tener mucha imaginación mucha creatividad y sobre todo intentar contrastar cuando llegue cualquier noticia contrastarla antes de lanzarte la piscina